El cielo, hay que atar las dudas de lo mar Tuve, mi camino en el marco Con las fotos, sueltas مع el merced Tuvete, mi camino en mi corazón Tuve, mi camino en el marco No importa que se enamorará Si sí y las dos ganó Que con ella van a bajar No sé Yo Se llevo ¡No se crezó! ¡No, soy sueño, respiro, famible! ¡No, my heart, se crezó! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.